Fijaros hasta dónde me he acercado hoy para haceros un vídeo. Estoy a las orillas del río Agueda que baja cargado de agua y está precioso. Coincidiendo con el fin de año y aún estando en modo de prueba del proyecto, me apetecía mucho hacer un balance sobre cómo vamos y hacia dónde vamos a mirar de cara al nuevo año. En las redes sociales estamos ascendiendo de manera muy rápida. En Facebook hemos llegado ya a los 500 seguidores y en Instagram va un poquito más lento, pero también en ascenso, con casi 200 seguidores. Con lo cual en ese aspecto nos damos súper satisfechos porque es un ascenso súper rápido. ¡Ahí van a ir dos garzas negras preciosas! No sé si se ven... Os comento en lo de los seguidores, aunque no es tampoco nada importante, ya que llevamos muy poquito tiempo y esperamos ir en aumento de manera continua. Pero lo que sí que me apetecía comentaros es que en tan poco tiempo hemos realizado ya unos 10 vídeos que si os vais fijando van mejorando en calidad y en edición porque vamos aprendiendo a base de golpes, como se suele decir, de una manera muy sencilla, cada día aprendiendo un poquito más y cada día invirtiendo un pelín más también en equipo. Hemos comprado unos micros, un estabilizador, que por eso me veis que camino y no me muevo tanto. Y bueno, pues con todas estas mejoras, como os digo, vamos ganando en calidad para que podáis ver los vídeos mucho mejor. Y en nuestras tan solo 10 reproducciones, en este periodo pequeñito de prueba, cada uno de los vídeos se ha visto unas 1500 veces. Con lo cual, estoy muy contenta y muy satisfecha de cómo va funcionando el proyecto. Gracias a todos vosotros, que sois la verdadera razón y el motivo de este proyecto. Con cada me gusta, cada nueva reproducción y cada vez que compartís cada uno de los vídeos o de las infografías o en fin, cada entrada, el proyecto va tomando cada día un sentido más fuerte. Entonces, estoy muy contenta. Y quiero daros las gracias a todos, que sigáis compartiendo los vídeos y sigáis visionando para que el proyecto siga creciendo. Y como propósitos para el nuevo año que arranca, tenemos cercanos la creación de la página web, para que así puedan estar almacenados y clasificados cada uno de los vídeos que se van realizando, para que los tengáis ahí a mano siempre que necesitéis consultarlos. Y el aumento de las reproducciones en cada vídeo, para que así consigamos día a día llegar un poquito más a la gente. Aprovecho también el fin de año para desearos a todos un feliz 2020 y que sigamos viéndonos en cada una de las reproducciones con mucho arte. A disfrutar. ¡Gracias por ver el video!